Son varios los sectores que hoy manifiestan su preocupación ante la violencia que se vincula a los procesos políticos, que en muchas veces podría ser influenciado por el crimen organizado. Poseen la estrategia y las armas, están súper bien fortalecidos para poder comprar muchas veces hasta funcionarios que necesitan optar para poder desarrollar y para poder permitir pasos de drogas, armas, trata de personas, migrantes y demás. Ahí es donde el estado de Honduras, Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, en el Triángulo Norte, deben fortalecer sus fronteras, su investigación criminal para saber quiénes son y qué actividades ilícitas están desarrollando. En nuestro país estamos a las puertas de vivir los próximos comicios electorales, lo que ha provocado una inestabilidad política que lejos de contribuir estaría afectando, a tal manera que ahuyenta la inversión extranjera con grandes repercusiones. Entonces no puede ser que estemos en ese problema todos los días sabiendo que la inversión se va, porque eso implica inseguridad jurídica, porque cuando se habla de inestabilidad política, entonces también eso crea inseguridad y no viene la inversión. Y hay que recordar que tenemos tantos problemas, problemas de desempleo, y en eso deberían estar hablando nuestros políticos y no estar aplicando antivalores, se puede decir, porque lo que fue malo en el 2009 sigue siendo malo hoy. Para este presbítero, en Honduras hoy se presta demasiada atención a los procesos electorales, haciendo a un lado los temas prioritarios como la injusticia que impera actualmente. Y creo que hay temas más trascendentales a veces que los ideológicos. Por ejemplo, hay un tema a veces que si tú estás de este partido o de este partido, que a veces el partido se mueve por temas ideológicos, pero a veces debemos movernos más por razones más profundas, por temas más profundos. Por ejemplo, un tema de justicia. El tema de justicia tiene que movernos. Tiene que mantenernos incómodos el tema de injusticia que muchas veces impera en nuestro país. La preocupación que hoy abarca a varios sectores de la sociedad es que la división en los conflictos políticos llegue hasta el punto en que se repitan escenarios similares a los del pasado 2009 que generó una crisis política. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado. Gracias.